Bienvenidos a este webinar, aplicaciones web y móvil para la promoción turística y tendencias de pago. Este webinar organizado por el Centro de Cualificación Turística del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y con la colaboración, como siempre, del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Región de Murcia. Y hoy vamos a tener con nosotros dos altísimos ponentes que nos van a contar diferentes aplicaciones para la promoción y para la gestión de pagos dentro de la comercialización turística online. Tenemos con nosotros, además, a Luis Miguel Aldeguer, vocal del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Región de Murcia, que nos va a acompañar a lo largo de la jornada y, cómo no, a nuestros dos ponentes, a Pau Ñáñez, cofundador de la empresa Play Visit, una empresa creada muy recientemente, pero con gran éxito ya, en 2019, especializada en plataformas web app para toda la gestión turística y nos va a trasladar estas herramientas y su aplicación para la promoción turística de las empresas y destinos. Y también vamos a tener con nosotros a Jesús Ruiz, que viene de la empresa Saurus, es uno de los responsables de la empresa Saurus, y además nos va a presentar la propuesta de Digital Tweet, en este caso Jesús con 10 años de experiencia como empresario en el campo del desarrollo de apps y con casos de éxito en aplicaciones turísticas y especialización en medios de pago. Ahora, otra vez, os volveré a presentar, Pau, porque me he presentado también tu currículum, si te parece. Solo recordarles que la sesión va a ser grabada, que a lo largo de toda ya les pedimos que tengan cerrados los micrófonos y que, por supuesto, cierren la cámara si lo consideran oportuno. Les pedimos también que hagan las preguntas a los ponentes a través del chat y desde aquí iremos moderando esas preguntas y respuestas. Pues, sin más dilación, voy a pasarle la palabra a Luis Miguel Aldeguer para que haga usted la bienvenida desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de la región de Murcia. Luis Miguel, cuando tú quieras. Gracias, Belén. Buenos días. Para mí es un placer el estar hoy aquí en la presentación de este webinar, dar la bienvenida a todos los asistentes a este segundo de los nueve webinars previstos dentro de este ciclo de digitalización de lo que es el turismo en la región de Murcia. En primer lugar, agradecer desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la región de Murcia, tanto al Instituto de Turismo de la región de Murcia y Tren, como al Centro de Cualificación Turística, el permitirnos dar a conocer y acercar las nuevas tecnologías al sector turístico regional, sector de los más afectados por la pandemia que estamos padeciendo. Desde el colegio estamos convencidos de que la tecnología es un gran aliado y que su incorporación al sector va a contribuir a la transformación digital, permitiendo nuevos modelos de negocios, el abrir otros mercados turísticos, ofrecer servicios y productos de valor añadido, mejorar la experiencia del turista y, como no, tomar decisiones basadas en los datos, que hoy en día es fundamental. Y todo esto va a contribuir a mejorar lo que es la productividad de nuestros negocios turísticos regionales. Y no me voy a extender más, animaros a que empecéis a actuar a todos los presentes desde hoy mismo y estoy convencido de que vamos a aprender muchísimo con las dos ponencias de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Vamos ahora a empezar ya, si os parece, porque todos hemos venido a escuchar a nuestros ponentes, con Pau Ñañez. Pau es un emprendedor que lleva 10 años creando y gestionando empresas tecnológicas, licenciado en pedagogía MasterTik aplicada a la educación. Ha estado muy relacionado con el tema de videojuegos, ¿verdad, Pau? Y, bueno, entre otros negocios ha estado con la creación del City Nostra, uno de los videojuegos de geografía ambiental de la mafia siciliana. Pau, esto nos lo tienes que contar. ¿Cómo meter toda la parte de gamificación en la promoción del producto? Y, bueno, te cedo la palabra para que nos cuentes desde Play Visit qué herramientas tecnológicas tenéis para facilitar esta promoción del sector turístico, para reinventarnos, porque es el momento en el que estamos, en esa necesidad de que el sector arranque y se reinvente, ¿no? Buscando por presentar productos nuevos o de manera diferente a este nuevo perfil del turista visitante que ha cambiado radicalmente desde... Ya había cambiado antes de la pandemia y después de la pandemia nos encontramos con un perfil distinto de visitante, de turista. Pau, cuando tú quieras. Muy bien, ¿me escucháis? Perfecto. Voy a compartir la pantalla, si me confirmáis que la podéis ver. ¿Sí? Perfecto. Perfectamente. Muy bien. Pues, bueno, buenos días a todo el mundo. Y, bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si estáis viendo la pantalla de Zoom encima de la presentación ahora mismo. No, ¿verdad? Sí, sí, estamos viendo tu pantalla. Y a mí me estáis viendo también. Y a ti, perfectamente. Vale, genial, genial. Muy bien, pues, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y, nada, a todos los que habéis asistido y habéis madrugado hoy para escucharnos, muchas gracias también. Bueno, yo soy Pau Yanet, soy el CEO y cofundador de la empresa Play Visit. Somos una empresa con el objetivo de cambiar la forma en que las personas descubren el mundo, ¿vale? Y lo hacemos a través del juego y de la realidad aumentada. Entonces, el objetivo de hoy es explicaros un poquito quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Y inspiraros y daros herramientas para que, bueno, aquellas personas que estáis aquí, que os dedicáis al sector turístico y creéis que la digitalización, si bien era antes de la pandemia algo necesario, ahora es algo que es obligatorio y, podríamos decir, urgente. En eso estamos, desde Play Visit, ¿de acuerdo? Entonces, mi objetivo es este, daros como un poquito de información de lo que hacemos y, si os podemos aportar valor en ese sentido, pues, mucho mejor. ¿De acuerdo? Pues, bueno, Play Visit somos un equipo ahora mismo de cuatro personas de Barcelona. Somos un equipo multidisciplinar, somos dos cofundadores. Laura es nuestra directora de marketing y Luis es nuestro director de tecnología. Los cuatro somos profesionales expertos en el sector turístico, pero también somos apasionados por el juego, por el valor que el juego puede aportar a los negocios y al sector turístico en concreto. Y somos apasionados también por la tecnología. Llevamos más de 10 años liderando y desarrollando empresas tecnológicas relacionadas con la geolocalización, relacionadas con el juego y los videojuegos. Y decidimos, pues, aportar valor en el sector turístico, sobre todo porque es que la pandemia del COVID-19, como todas y todos sabréis, ha cambiado por completo la manera en la que estamos viajando, en la que vamos a viajar en el futuro. Y ha afectado muchísimo, especialmente a lo que es el segmento de tours y actividades dentro del sector turístico, del mercado turístico. No sé si conocéis el dato, pero clientes nuestros nos están diciendo que durante la pandemia, durante el 2020, sufrieron una reducción de su facturación de hasta un 90%. Entonces, esto les ha afectado muchísimo. Algunos han tenido que abandonar, otros se han mantenido trabajando, pero han visto mermada muchísimo su facturación. Y estos son dos problemas que para nosotros nos motivaban a crear una compañía como Play Visit. Pero el tercer problema, y no es tan coyuntural, sino más de tendencia, es que los nuevos consumidores de tours y actividades en todo el mundo están buscando otro tipo de experiencias distintas al típico tour guiado de toda la vida. Cada vez más, la tendencia es el uso o el disfrute de experiencias digitales, que los turistas, los viajantes, lo que quieren es independencia, autonomía y evitar lo que son las... Pues donde haya mucha gente, ¿no? Quieren vivir la destinación como si fueran locales, descubriendo historias ocultas, descubriendo secretos de la destinación que les permita vivirlo de una forma distinta a lo que se ha hecho hasta ahora. Hay que decir también que hasta el 2020, sobre todo los guías turísticos y los turoperadores, el único proceso de digitalización que han hecho es publicar una página web estática, sin un proceso de venta, etc. Y por otro lado, publicar su contenido en las OTAs, en las Online Travel Agencies, como puede ser Civitatis, Get Your Guide, Musement, otras. Pero la experiencia de visita en sí no ha sido digitalizada todavía. Y es en lo que estamos en Play Visit, ¿no? ¿Cómo puede la tecnología ayudar a los guías turísticos, a los operadores y a las destinaciones seguir operando y adaptándose a estas nuevas tendencias que estamos comentando, no? Nosotros creemos en el concepto de los City Adventure Games, que son aventuras urbanas digitales, gamificadas, y nosotros creemos que la realidad aumentada y las tecnologías inmersivas en tres dimensiones pueden ayudar a que la experiencia de visita sea mucho más memorable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para nosotros qué es un City Adventure Game? Es una visita autoguiada, basada en la geolocalización, incluye realidad aumentada, es decir, puede aparecer un personaje en 3D y darnos la bienvenida a esta experiencia desde nuestro smartphone. Para nosotros algo también muy importante es que podemos contar historias a través de estas aventuras. Estos dos guías ya lo hacen, pero lo hacen presencialmente. Entonces, nosotros hemos creado una tecnología que permite traspasar estas historias del mundo analógico al mundo digital. Creemos, como os he dicho, en el poder del juego como elemento transformador de estas experiencias, por lo tanto, creemos que incluir minijuegos dentro de esta experiencia de visita autoguiada es un valor añadido y cualquier tipo de contenido multimedia también es un valor que permite obtener esta experiencia de visita autoguiada de una forma más interactiva y más visual también. Y es por eso que en 2019 montamos la plataforma PlayVisit. ¿Qué es PlayVisit? PlayVisit, por un lado, es una herramienta de autor para crear estos juegos urbanos con realidad aumentada. No se requiere ningún tipo de conocimiento de programación. Luego os enseñaré un poquito de demo, si tengo tiempo. Y además, no solo tenemos esta herramienta de creación, sino tenemos un marketplace donde estos guías turísticos y estos turoperadores y estas destinaciones que han creado estas experiencias en nuestra herramienta de autor pueden comercializar a través de nuestro canal de venta. Es un marketplace donde, digamos, estos expertos guías locales pueden comercializar este contenido. Y además, estos juegos no requieren descargar ninguna app. Es una web app. Por lo tanto, todo funciona en el navegador del móvil. Por lo tanto, aquí reducimos la barrera de entrada del usuario final que tiene que descargarse una app. Y cada vez que va a una destinación es una app distinta. Y ya estamos un poco hasta arriba de descargarnos apps. Entonces, para resumir un poco, ¿qué se puede hacer con PlayVisit? Pues se puede digitalizar la experiencia de visita. La herramienta que tenemos es PlayVisit Studio y PlayVisit AR, de la montada. Luego, ofrecemos valor también en la cadena de la venta. Tenemos el concepto de la PlayVisit Store, que es nuestro marketplace. Pero también podemos crear una tienda para nuestros clientes que es marca blanca. Es decir, nuestro cliente guía turístico que no tiene una tienda online, nosotros se la montamos muy fácilmente y se la personalizamos. Y además, tenemos un módulo de analíticas que se llama PlayVisit Analytics, que es donde nuestros clientes pueden analizar cómo están funcionando estas experiencias de visita, estos City Adventure Games. Y pueden tomar decisiones basadas en datos. Cuánta gente ha llegado a cada punto de interés, cuántos puntos han obtenido, cuánto tiempo han dedicado. Y todo esto les permite mejorar esta experiencia y tomar decisiones para mejorar sus experiencias y también para su negocio. Bueno, entonces, no me enrollo mucho más y os enseño una pequeña demostración de lo que podría ser un, bueno, de lo que es, no lo que podría ser, sino de lo que es un City Adventure Game, ¿vale? Había preparado hacerlo en vivo, pero prefiero hacerlo desde un vídeo, ¿vale? Entonces, me imagino que lo estáis viendo, ¿no? El vídeo. Vale, perfecto. Pues, fijaros, le voy a dar al Play y os voy explicando, ¿vale? Esto es nuestra PlayVisit Store, ¿vale? Perdona, es que me van apareciendo los mensajes de la gente que entra. Entonces, fijaros, tiene aquí un listado de cada uno de estos, de estas pastillas de aquí, es un City Adventure Games creado con PlayVisit, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros esta la personalizamos para un cliente, una administración pública de Cataluña. Ahora hemos seleccionado uno de estos City Adventure Games y se nos abre la experiencia de juego. Oh, perdona. Sí. Estamos viendo la presentación, pero no el vídeo, ¿vale? Ah, vale, pues, perdonad, 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 perdonad. Voy a cambiar, sí. Ahora sí, deberíais estarlo viendo. Ahora sí, perfecto. Vale, perdonad, vuelvo un poquito atrás, ¿eh? Como os decía, esta es nuestra PlayVisit Store, ¿vale? Ese Marketplace, pero esta es marca blanca. La personalizamos para un cliente de una destinación de una administración pública, ¿vale? Para el sur de Francia, en este caso. Que querían crear, pues, experiencias de visita de unos cuantos pueblos de una zona transfronteriza entre Cataluña y España, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos todos los juegos listados por destinación, ¿de acuerdo? Entramos en uno de estos juegos y se abre ya la experiencia de visita. Que fijaros que esto no es un app, es el navegador del móvil, ¿vale? Entonces, se nos abre lo que es la interfaz de juego, nos pide los permisos de geolocalización, todo esto. Nosotros nos encargamos de la tecnología. Al final, nuestro cliente solo se encarga de generar el contenido que estáis viendo, ¿vale? Ahora os explicaré con más detalle. Perdonad que este es en catalán, porque todavía se está traduciendo. Es un proyecto que está en marcha todavía, ¿vale? Pero os voy traduciendo rápidamente. Fijaros que esta es una experiencia con realidad aumentada. Y ahora lo veréis, ¿vale? Cuando llegamos aquí, se nos abre una escena de realidad aumentada, ¿vale? Nos pide los permisos. Esto lo estaba haciendo yo desde la oficina, pero imaginaros que estamos en la destinación, que estamos in situ, ¿vale? Y ahí mismo se nos abre esta escena de realidad aumentada, en la que nosotros se nos pide de añadir un personaje en tres direcciones que nos da la bienvenida. Este personaje es personalizable totalmente. En función de la destinación, puede ser un personaje histórico, puede ser un edificio, puede ser un escenario en 3D. Cualquier cosa que queráis poner en realidad aumentada es posible con nuestra tecnología, ¿vale? Aquí nos da la bienvenida a este sitio. Todo esto que estáis viendo es personalizable. Todo el contenido, este título, estos textos, son personalizables desde nuestra herramienta de creación, Play Visit Studio, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos una pantalla y aquí vemos el mapa. En el mapa vemos todos los puntos de interés que tendríamos que visitar para realizar este City Adventure Game, ¿no? Este es una pequeña localidad, pero podría ser Barcelona, podría ser Murcia, podría ser Sevilla. Se pueden crear este tipo de experiencias en cualquier lado. Fijaros que vemos los puntos conseguidos, las recompensas. Esto es una brújula que nos dice hacia dónde tenemos que movernos, hacia el siguiente punto. Y, bueno, esta es la interfaz de juego que el turista, o el turista local o extranjero, estaría viendo cuando accede a este City Game. Entonces, tendríamos que ir hasta cada uno de estos puntos y se nos abre la pantalla. Como os decía, esta pantalla, todo el contenido es personalizable. Todo, ¿vale? Tanto el título, la imagen, los botones, los colores, etc. Empezamos, aquí explicamos la historia de este lugar en base a los puntos que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, le proponemos un reto. Fijaros, este reto es un puzle. Este puzle también es personalizable totalmente desde nuestra plataforma Play Visit Studio. Aquí es lo que decíamos de los minijuegos. Tenemos varios tipos de minijuegos. Tenemos un puzle, que en este caso tendrían que resolver, en el que podemos ver una pista, ¿vale? De cómo se... Entonces, fijaros, todo esto es arrastrar las diferentes piezas y es una forma como más entretenida, más divertida de visitar la destinación. Cuando resolvemos el reto, el usuario recibe una recompensa, recibe puntos, lo puede compartir en redes sociales, ¿vale? Recogemos la recompensa y vamos hasta el siguiente punto. Y esta es la dinámica. Fijaros que este tipo de juego ya es diferente. Ya no es un puzle, sino que es una pregunta y el usuario tiene que responder, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues hacer que el usuario, que el visitante tenga que buscar información en el mundo real y responderla en el móvil, ¿no? En el navegador. Como os decía, todo este contenido es personalizable, ¿vale? Y bueno, aquí ya no he entrado, pero fijaros, también podemos añadir vídeos desde YouTube. Podemos subir vídeos desde nuestro ordenador, poner audios. Cualquier tipo de contenido se puede añadir con Play Visit Studio. Entonces, ya no voy a seguir porque al final la dinámica aquí es ir de punto a punto y resolviendo retos, ir descubriendo historias ocultas que queramos transmitirle al visitante. ¿De acuerdo? Esta es la experiencia de visita que así echa en demostración. Es un poco aburrida, pero cuando el usuario tiene que ir buscando los puntos en una localidad in situ, pues se hace un poquito más amena, ¿vale? Ahora os voy a compartir la pantalla de Play Visit Studio porque quiero haceros una demo muy rápida. ¿Me confirmáis que la veis? ¿Hemos cambiado de vista? Sí, siempre. Perfecto, perfecto. Pues esta es nuestra herramienta de autor, Play Visit Studio. ¿De acuerdo? Es decir, lo que acabamos de ver, todo es personalizable desde Play Visit Studio. Yo os voy a enseñar muy rápidamente, porque no tengo tiempo de mostraroslo todo, ¿vale? De cómo se crea un juego que veréis que es muy, muy, muy sencillo. Uno de nuestros valores es que no tenéis que programar una sola línea de código y que nosotros nos encargamos de la tecnología porque los guías, los operadores, las destinaciones son los que son expertas en el contenido. Entonces, facilitamos la tecnología para que vosotros solo tengáis que trasladar, digitalizar este contenido, ¿vale? Tenemos tres tipos de dinámicas de juego ahora mismo. Uno es Free Spirit, que es una visita sin un orden establecido, es decir, no es lineal. Se pueden visitar todos los puntos de interés sin un orden establecido. Tenemos un follow the path, que este sí que es lineal, que tienes que ir del punto uno al punto dos, del punto dos hasta el punto final en un orden establecido para completar la experiencia. Y el treasure hunt o la búsqueda del tesoro es lo mismo que el follow the path, pero el usuario no ve los puntos en el mapa. Por lo tanto, le tenemos que dar una pista para que lo encuentre. Es un poquito más gamificado, es más una búsqueda del tesoro, ¿no? Como si fuera la típica película de buscar un tesoro, pues lo podríamos crear también para nuestra destinación. Voy a seleccionar este como ejemplo. A partir de aquí, toda la lógica de visita ya está creada. Ahora solo nos tenemos que preocupar de crear el contenido. Y para crearlo es muy sencillo. Fijaros, me voy a ir hasta Murcia, porque yo estoy en Barcelona, pero puedo crear una experiencia en cualquier lado del mundo, ¿vale? Y me perdonaréis que yo no soy experto en contenido turístico de la ciudad, así que lo voy a hacer un poco random. Pues imaginemos que los puntos de interés a visitar son todos estos. Pues ya los he puesto. A partir de aquí solo tengo que personalizar el contenido que el visitante va a ver cuando llegue a cada uno de los puntos de interés con su móvil. ¿Vale? Y para hacerlo es, os vais acordando de lo que hemos visto hace un momento, ¿no? En el vídeo, pues fijaros, en la pantalla de inicio, pues yo aquí le puedo poner un título. Ya vamos viendo en tiempo real cómo se va a ver en la pantalla. Puedes subir una imagen. Puedes subir un vídeo. Puedes subir un vídeo desde YouTube o desde Vimeo. Podemos incrustar vídeos desde fuera también. O podemos subir un audio si lo que estamos creando es un audio guía. ¿Vale? Entonces es tan simple como para subir un vídeo, pues darle a aquí. Y, bueno, buscamos un vídeo en nuestro ordenador y lo subimos. Tan sencillo como para no lo voy a encontrar. Pero, bueno, imaginaros que esto es un vídeo de bienvenida o del propio guía dando la bienvenida. Pues lo podríamos subir aquí y queda incrustado directamente en la pantalla. Bien, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos añadir la historia que quisiéramos. Pues busca las pistas, supera los retos y consigue un premio. Al final la historia que creamos aquí no depende de PlayVisit. Depende de nuestro cliente, de nuestro guía, de nuestro título operador. ¿Qué tipo de historia, de storytelling quiere crear? ¿Vale? Esta es la pantalla de bienvenida. Es todo fácilmente personalizable. Ya veis que todo es muy, muy sencillo. Y luego vamos a ver el contenido de cada uno de los puntos de interés. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. La metodología es la misma. Pero aquí le tenemos que decir, pues este es el punto uno. ¿Cuántos puntos va a conseguir el visitante cuando supere el reto? Pues mil puntos, por ejemplo. ¿A qué distancia se va a activar desde el punto cuando el usuario llegue con su móvil ahí? Se le va a activar automáticamente el contenido de este punto de interés a través de la geolocalización. Pues vamos a decirle a 100 metros. ¿No? Pues aquí le ponemos 100 metros. Y fijaros, tenemos tres pantallas. La pantalla antes del reto o before challenge, la pantalla del reto y la pantalla después del reto. Aquí es donde tenemos los tipos de minijuegos que os he enseñado antes. Tenemos el quiz, tenemos un check-in y tenemos el puzzle. Os voy a enseñar cómo se monta el reto. Es muy sencillo. Fijaros, solo tenemos que subir. ¿Vale? Una imagen aquí. Imaginemos que utilizamos esta imagen. Por ejemplo. Le ponemos un enunciado. Resuelve el puzzle. Y le decimos en cuántas partes queremos dividir este puzzle. ¿Vale? Tenemos 4, 6, 9 o 12 partes. 2 por 3, 3 por 2, 3 por 4, 4 por 3. Es tan sencillo como esto y cuántas pistas le queremos dar. Fijaros, todo esto ya está montado. Y aquí al final, pues el mismo método. Podemos subir imágenes tanto antes del reto como después del reto. No me voy a extender más, pero ya veis más o menos cómo funciona. Haríamos lo mismo con todos los puntos de interés y ya tendríamos la experiencia creada. Lo único que tendríamos que hacer es publicarla. ¿Vale? Y se nos genera un enlace que nosotros, como no tenemos que descargar ninguna app, podríamos abrir directamente el navegador. En este caso voy a abrir Safari. Y seguramente ahora no lo estáis viendo porque tengo que cambiar el... Tengo que cambiar, quedadme un segundo. Ahora vais a ver Safari. Lo pego en mi navegador. Se me abre ya la pantalla de permisos. Y fijaros, ya estoy viendo lo que acabamos de crear en un momento. Bienvenidos a Murcia. Aquí vemos el vídeo que yo he subido. El texto que hemos creado ahora mismo nosotros. Y ahora tendríamos que desplazarnos desde Barcelona. Evidentemente tendríamos que ir hasta el punto uno en Murcia. Ahora no tengo tiempo. Entonces hemos creado una funcionalidad que se llama Play from Home. Esta es una funcionalidad que creamos durante la pandemia. En la que no tienes que visitar el punto por geolocalización, sino que simplemente pulsando los puntos de interés en el mapa. Vale, ahora la he activado. Y veréis que la experiencia es un poco distinta. Ya se me activa el contenido. Fijaros, bienvenidos a Murcia. La pantalla de inicio. Fijaros, ahora se me ha abierto directamente encuadrado en Murcia. Pues ahora podría ir punto por punto viendo el contenido. Voy al challenge. Resuelve el reto. En este caso, pues bueno, ya veis más o menos como antes lo hemos hecho. Vamos resolviendo el reto. Y ya lo tenemos. Ahora sí. Lo veis, en un momento hemos creado un pequeño contenido. Por lo tanto, si somos expertos en contenido con Playbiz, esto es muy fácil de volver a digitalizar. Me queda la última demostración que os quería hacer. Y termino porque creo que me queda poco tiempo. Belén. Tranquilo, tranquilo. ¿Voy bien? Vale, ok. Me falta explicaros la Playbiz de Store. Vale, es decir, este sistema de e-commerce que ofrecemos a nuestros clientes que no tienen una tienda online para que la puedan hacer, para que la puedan tener con nosotros. Y os lo voy a enseñar con un ejemplo real de una guía turística de Madrid, ¿vale? Que ha creado su propia tienda que se llama Fine Madrid. ¿Lo estáis viendo? ¿Me confirmáis, por favor? Sí, perfecto. Perfecto. Pues esta es su tienda online de tours, marca blanca creada por Playbiz. ¿De acuerdo? Le hemos personalizado el logo, le hemos personalizado los colores y todo el contenido se lo gestiona ella. Porque tiene un back office donde ir subiendo nuevos tours, donde poner el precio, donde gestionar promociones, donde gestionar reseñas. Todo lo gestiona ella desde nuestra tecnología. Y esto lo podemos personalizar muy sencillamente para nuestros clientes. Y luego os enseñaré lo que es nuestro marketplace, donde por un precio inferior a la marca blanca, pues nuestros clientes están publicando sus tours. Este es nuestro marketplace. Fijaros, tenemos aquí tours de clientes en Barcelona, también tenemos clientes en Córdoba, tenemos clientes en Sevilla. Y nosotros aquí al final, ¿cómo funcionamos? Les añadimos los tours en nuestro marketplace y de cada venta les cobramos una comisión. ¿Vale? Si queréis más información, ahora tendréis en pantalla mis datos de contacto. Si queréis daros de alta a la plataforma es gratuito. Y si queréis más información sobre Playbiz, os la puedo dar. ¿Me confirmáis que volvéis a ver la presentación, por favor? Sí, correcto. Bueno, genial. Pues voy a maximizarla. Genial, pues ya os he explicado lo que es Playbiz y de estudio, os he explicado lo que es la Playbiz y de store. Y finalmente, por mi parte, solo comentaros que estamos buscando para nuestro marketplace local partners. Los local partners son estos guías o estos tour operadores o directores de tours que crean este contenido en Playbiz y de estudio. Y se lo publicamos en nuestro marketplace. Concretamente, en Murcia todavía no tenemos contenido. Por lo tanto, estamos buscando creativos guías que quieran explicar historias secretas de la ciudad o de la región. Y lo quieren hacer a través de la tecnología inmersiva con Playbiz. Pues que vengáis con nosotros, porque además de estas otras ciudades, en Murcia estamos buscando local partners. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero haber inspirado y espero que veáis el valor de la tecnología que hemos creado desde Playbiz y para seguir operando en momentos difíciles. Pero más allá de los momentos de pandemia que estamos viviendo, que pasarán, también estamos viendo que este tipo de experiencias se están convirtiendo en una forma de generar ingresos. Más allá del tour analógico que se seguirá haciendo toda la vida, pero cuando un guía está haciendo un tour presencial no puede estar haciendo ninguno más. Y gracias a Playbiz, mientras están haciendo uno presencial, están podiendo hacer 10 más y vendiendo 10 más y generando ingresos pasivos más allá de su negocio tradicional de tours analógicos y guiados. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengáis, encantado de poder resolverlo y encantado de estar en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pau. Tenemos un público que se ha quedado absorto con la herramienta y todavía no tenemos ninguna pregunta, pero yo sí que quería hacerte una. Y lo has comentado, la interacción con los guías presenciales. Y esto, comentabas al principio y es un problema que tenemos siempre, la digitalización está aquí, ha venido para quedarse, no podemos evitar que esto sea así. Y creo que también se pone a disposición de los grandes profesionales del sector, que son los guías, múltiples herramientas, porque también hay múltiple tipología de usuarios. Con ese perfil nuevo del turista que tú comentabas, que quiere ir a su aire, que no quiere masificaciones, que quiere un poco slow, quiere plantearse su viaje. Y efectivamente, debe hacerse una visita presencial, porque el tú a tú, el cara a cara, nunca va a ser sustituido por lo digital, eso lo tenemos claro. Pero sin embargo, le puede permitir para complementar la ya gran experiencia que supone el tour presencial. Sí, 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 es correcto. Mira, nosotros empezamos en 2019 y nuestra visión era crear experiencias que, no que sustituyeran al guía, porque siempre hemos creído en el guía, pero otro tipo de experiencias que fueran más allá de lo que ofrece el guía. Durante la pandemia, nos convertimos como en la única fuente de ingresos, no digo que fuera suficiente, pero en la única fuente de ingresos de algunos guías. Y nos lo decían, ostras, es que no tengo ingresos porque estamos encerrados, pero tengo clientes que están haciendo estos tours por su cuenta, tanto desde casa como presencialmente. Pero ahora que ya empiezan a operar otra vez, nos están diciendo, ostras, es que lo que voy a hacer, por un lado es, por ejemplo, a todos aquellos que yo les he hecho un tour presencial, les voy a dar un descuento para que se hagan un tour virtual, un juego de aventura urbano con vosotros, o voy a mantener estas experiencias para generar estos ingresos pasivos. Al final, nos vamos a convertir, como tú decías, en un complemento para generar ingresos que lo que nosotros vemos es que al final puede ser mucho más escalable que no lo que es el tour guiado, ¿no? Lo que os decía, cuando un guía está haciendo un tour, no puede estar haciendo más. En cambio, con estos tours digitales, puede estar vendiendo 500 en una mañana. Y esto al final es otro modelo de negocio en el que estamos también explicándoles cómo funciona. El mundo digital es distinto al mundo analógico, sobre todo para los guías que están empezando también en este vídeo. No, no te oigo. Belén. Perdón, ya has comentado dos modelos de negocio para el guía, ¿no? El uso de la plataforma e integrarse dentro del marketplace e utilizar la marca blanca. ¿Habéis tenido algún tipo de proyecto? Porque dentro del sector turístico tenemos los guías, tenemos el destino, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la región de Murcia tenemos una herramienta similar que trabajamos con los diferentes municipios de la región. No con el nivel de gamificación, por Dios, que tenéis vosotros, que eso es excepcional. Pero sí, bueno, planteamos una digitalización de rutas, ¿no? A su aire para que los destinatarios, los turistas de la región de Murcia y los visitantes pudieran, a través de la app, hacer ese tipo de rutas, ¿no? Pero ¿habéis tenido alguna...? Dentro de todo lo que es el sector turístico tenemos una parte de los destinos, que la idea es promocionar lo máximo posible. Los guías, ¿habéis tenido alguna experiencia con alojamientos, con agencias? Porque al final esto es una oferta necesariamente complementaria, ¿no? Uno va a un sitio, se aloja, pero no vamos solamente a alojarnos, vamos a disfrutar y vivir la experiencia. Entonces, creo que también es una salida, este tipo de... O sea, una dinamización de la oferta complementaria que puede servir mucho. Y no sé si habéis tenido alguna experiencia con cadenas hoteleras, que os hayan pedido este tipo de herramienta para, no sé, para potenciar la visita en el destino o como oferta complementaria. No tenemos todavía ningún proyecto cerrado. Sí que estamos en conversaciones, aunque el enfoque es un poco distinto. Es decir, cuando trabajamos con el guía, el guía es experto en ese contenido que quiere transmitir, ¿no? Digamos que ya lo tienen. Toda la parte de preproducción ya la tiene en la cabeza porque la hace día a día, ¿no? En el caso de destinaciones y de hospitality, ¿no? Digamos, de este segmento, es más complejo porque ellos no son expertos en contenido. Por lo tanto, los proyectos que estamos trabajando son tipos de proyectos en los que nosotros les ofrecemos el servicio de la creación del contenido. Es decir, les ofrecemos la tecnología, que es la misma tecnología que ofrecemos a todo el mundo, pero a la vez les ofrecemos la parte de contenido. Nosotros tenemos esta comunidad de guías que también les pedimos que nos ayuden en nuestros proyectos para terceros. Entonces, estamos creando no solo el modelo de negocio de la aventura en sí, sino el modelo de negocio de, hey, rentabiliza ese contenido. Por ejemplo, en Benidorme, estamos trabajando con el ayuntamiento que estaba buscando crear un marketplace. Entonces, ¿qué hacemos? Le ofrecemos la tecnología y buscamos guías en nuestra base de datos que creen este contenido. Por lo tanto, aquí todo el mundo gana. ¿Me explico? Para resumir, sí que tenemos tipos de proyectos que todavía no se han materializado, digamos, son públicos, porque son un poco más complejos. Pero al final, utilizamos toda esta red de creadores de contenidos para aportar valor también a destinaciones, hospitality y, sobre todo, en hoteles, extender la experiencia más allá de lo que es el alojamiento interior y generar experiencias de visita. Y una pregunta que nos hacen desde el chat, para la fórmula del play visit de vuestro marketplace, donde el cliente entra y consume el producto, ¿cuál es el perfil de los usuarios que están utilizando este tipo de herramienta? Ya sé que no vamos a cumplir ninguno 45, pero ¿qué tipo de perfil? ¿Cuánto tiempo están? ¿Qué tipo de productos consumen? Porque ahí tenéis un montón de información en ese back-office muy buena y muy importante para los destinos, ¿no? Totalmente, muy buena pregunta. Y seguramente la respuesta os va a romper los esquemas. Nosotros siempre habíamos pensado que este tipo de experiencias gamificadas, interactivas, digitales, serían muy para jóvenes. Pues no, nos estamos dando cuenta que el comprador es una media de 39 años y como características, son personas que le gusta la cultura, es decir, es gente que es curiosa por descubrir cosas, temas culturales de una destinación, de una ciudad, etcétera. Son un poco technology geeks, o sea, un poco geeks o early adopters de tecnologías innovadoras. Y sobre todo, lo que os decía, les gusta la cultura, pero la cultura original. Es decir, nos compran más un City Adventure Games en nuestro marketplace de la Barcelona sordida, Barcelona oculta, transgresora, un poco negra, ¿no? Que no el Tour Gaudí. No sé si cogeis un poco el perfil, ¿no? Esto es a nivel de perfil, a nivel de tiempo. Eso depende también un poco de cada local partner, del contenido que crea. Nosotros aquí damos un poco de guidelines. Nosotros procuramos que la experiencia sea de una hora y media, dos horas máximo. Son unos 10, 12 puntos de interés que no estén muy separados entre sí. Digamos, tenemos un documento de orientaciones que alguien que quiera ser local partner tiene que revisar y cumplir para que nosotros, digamos, le podamos publicar este contenido en nuestro marketplace. Hacemos una revisión porque buscamos algo de calidad, ¿no? En este sentido, cuanto más minijuego haya, cuanto más multimedia haya, más calidad aumentada haya, mejor posicionado en el marketplace va a estar esta experiencia. Y no sé si me has preguntado algo más, que se me ha ido. Creo que... No, te preguntaba por el perfil del usuario, ¿no? Que eso es muy importante porque mucha gente nos planteamos, bueno, esto solamente lo va a ver la gente joven, etcétera. Y, bueno, era una por preguntarte qué salidas tiene, ¿no? Y has comentado, volvemos a... Después de este momento de pandemia, volvemos todos a buscar lo autóctono, ¿no? Lo propio de cada zona, ¿no? Aventuras diferentes. Y se están poniendo de relevancia productos que no estaban ahí, pero que no tenían mucha salida, pero estaban muy especializados. Como eso, el turismo de misterio, que es algo que empieza a salir ahora de manera muy importante en determinados destinos, ¿no? Y esto es una herramienta de canalizar este tipo de turismo diferente. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, nos han preguntado una cosa a nivel tecnológico desde... Perdonad, que me había silenciado, disculparme. Nos preguntan desde uno de los participantes que, obviamente, esta tecnología depende de la señal de internet, de los datos del teléfono, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿estáis trabajando cuando tenemos alguna pérdida de señal? Entiendo que se reiniciará el juego o no. Nos quedaremos donde están porque tendrás un histórico de navegación, me imagino, ¿no? Una pregunta muy técnica. Es un poco técnica. ¿Perdón? No, teníamos a algún participante que se le ha activado el micrófono. Ya está cerrado. Perfecto. Es una pregunta técnica, pero nosotros nos encargamos de que esto no pase. Es decir, evidentemente, si el usuario se queda sin internet, cuando vuelve a conectar, se dirige al mismo punto donde se había quedado. Al final, en nuestro marketplace, cuando un visitante, un turista, el cliente final, ¿no?, quiere jugar, se tiene que crear una cuenta. Nosotros, en esa cuenta, guardamos todo lo que pasa. Por lo tanto, ese usuario, imaginaros que sería una locura, que estamos dos horas haciendo una experiencia, ¿no?, y a la que nos falta un punto nos quedamos sin internet. Sería un drama y una frustración y este usuario no volvería a comprar nunca más un tour nuestro. No, no, digamos, a la que ha empezado, vamos guardando todo el progreso y siempre lo puede recuperar desde el punto de vista. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Pau. Vamos a dejar las últimas preguntas para el final, que hagamos una pequeña conclave y mesa redonda. Muchísimas gracias, Pau. Voy a pasarle ahora ya la palabra a Jesús, a Jesús Witt, de Jingle Tweet, que nos va a trasladar no solamente el desarrollo de apps, sino también metodologías de pago, ¿no? Un aspecto fundamental que tenemos ahora encima de la mesa. Lo queremos todo, ¿no? Queremos diferentes metodologías de pago. Visum es algo ya que es del día a día, ni siquiera es algo actual ni moderno. Y queremos esa reserva o ese desarrollo a través de la aplicación, esa reserva online o esa consulta de información con el mayor número de facilidades posibles. Así que, Jesús, Witt, cuando tú quieras, te paso la palabra y nos trasladas, ¿no? Nos instruyes en qué está pasando ahora. Estupendo. Pues, nada, lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por dedicarnos vuestro tiempo, a la organización por darme esa oportunidad y a Pau por esa magnífica presentación que nos ha hecho de ese excelente producto. Bueno, yo soy ingeniero de Telecos, entonces, cuando fundamos nuestra empresa hace ya 10 años para comenzar a desarrollar aplicaciones y tecnología, pues, bueno, lógicamente nuestra visión del sector está muy marcada por nuestra experiencia tecnológica y, probablemente, nuestra orientación está muy enfocada hacia resolver problemas tecnológicos, pero siempre pensando en la experiencia del usuario. Nosotros, bueno, cuando comenzamos a trabajar en aplicaciones, comenzamos a trabajar con algunos clientes. Todos veníamos, todos los ingenieros que formamos esta empresa, veníamos de trabajar en multinacionales, con lo cual teníamos experiencia trabajando con grandes clientes, con grandes cuentas, con proyectos de mucha envergadura, muchos millones de usuarios y siempre tratamos de dar ese pequeño paso en el que una multinacional es muy difícil, en el que puedes perfeccionar el detalle, donde no dependes de, bueno, de mil decisiones por encima tuya para realmente poder resolver un problema que muchas veces es sencillo de resolver de forma técnica, pero complicado de forma comercial, por así decirlo. Y, bueno, fruto de aquello, en 2015 hicimos uno de los grandes productos que hemos desarrollado, que es el Málaga Paz, que, con vuestro permiso, pues, comparto pantalla. No me he preparado una presentación. No puedo compartir pantalla, Belén. Dice que lo tengo deshabilitado. Jesús, ya tienes que tener. Tiene mayor inconveniente. Ah, perfecto. Ya tienes que tener. Perfecto. Bueno, no sé si lo vi ya. ¿Veis la pantalla, no? Perfecto, estupendo. Bueno, esta es la página web de Málaga Paz. Como os digo, fue un producto que fue, bueno, fue un desafío en cuanto a desarrollo, porque era una herramienta orientada al turismo en una ciudad que en aquel entonces manejaba ya nueve millones de visitantes al año. Y, lógicamente, pues, supuso un reto técnico, un reto comercial, un reto de negocio. Y, además, tuvimos la suerte de poder abordar todas las áreas, de poder involucrarnos en toda la parte de desarrollo. El producto se creó y se pensó como una tarjeta turística al estilo de las que ya existían en muchos sitios, pero con una vuelta de tuerca tecnológica un poquito más alta, que nos permitía dar unas funcionalidades que hasta ahora nosotros, hasta la fecha, no hemos conseguido ver en ninguna otra ciudad. A día de hoy ya es verdad que existen en otras ciudades, pero en aquel momento, cuando lo lanzamos, no existía y nos permitió innovar en muchos sentidos. Se cristalizó en forma de app, que, indudablemente, pues, como he dicho antes, Pau, tiene una pequeña barrera de entrada con el tema de la descarga, pero a cambio consigues mucha versatilidad en el sentido de que consigues mucha más información sobre el cliente y, sobre todo, te permite trabajar offline con el cliente, cosa que hicimos en esta aplicación. En aquel entonces todavía no estaba la normativa de Romy Europea que tenemos hoy día, entonces el tema de los datos era un problema. Eso lo resolvimos, pues, haciendo una aplicación, que hoy día es más frecuente, pero en aquel entonces era una innovación, que era que se alimentase directamente de un backend en tiempo real en lugar de cargar contenido predefinido en la aplicación. Nosotros somos capaces, éramos y somos lógicamente capaces de actualizar ese contenido en cualquier momento, pero la aplicación, si no encontraba un contenido nuevo, te seguía mostrando el contenido anterior y entonces eso permitía que personas que estuviesen en itinerancia de datos y, por tanto, no tuviesen acceso a una conexión a internet, pudiesen usar la aplicación sin ningún problema en cualquier caso. En este caso, nosotros hicimos una aplicación pública, que os enseño aquí, esta es Malaga Pass, y las capturas, hay un diseño y tal. Ahora os hablaré un poco más en detalle de las características de la aplicación, pero hay una cosa de la que nos sentíamos particularmente orgullosos, sobre todo en aquellos momentos, que es que, como podéis ver en esta imagen, se generaba, cuando tú comprabas un pass, se generaba un conjunto de tickets y esos tickets se hacían, se presentaban ahí, se hacía la cancelación de tickets cuando se visitaba, por ejemplo, un museo, mediante otra aplicación también diseñada por nosotros, que era la que sí tenía internet, pero permitía que un móvil que no tuviese conexión pudiese hacer uso de la aplicación. Es decir, el turista llegaba, descargaba la aplicación y aunque no tuviese internet, estuviese en la calle, hacía uso de la aplicación, hacía la cancelación del ticket y el ticket se descontaba automáticamente desde el móvil del museo. Y eso, pues, nos permitió, nos permitió una cosa muy interesante que fue hacer la reconciliación de ticketing con todas las personas asociadas al proyecto. Realmente, el reto de esta plataforma no fue el crear una aplicación móvil de canal turista, que indudablemente lo fue y indudablemente, además, fue una oportunidad estupenda para poner a prueba algunas de las ideas que ya habíamos tenido y habíamos probado en otros proyectos, sino que lo verdaderamente difícil fue crear toda la plataforma que no se ve, que está detrás, que permitía no solamente la gestión de contenido en tiempo real, el envío de notificaciones, el soporte multilinguaje, el poder directamente enviar cosas en el idioma de cada uno en el momento que quisiéramos, el poder enviar al armado en tiempo real. Una serie de características que, insisto, hoy día, pues, son algo más frecuentes pero en aquel entonces resultaron una verdadera innovación sino que, además, permitíamos una cosa maravillosa y era que la incorporación de nuevos agentes dentro de esta plataforma era muy sencilla. Es decir, mañana queremos incorporar un nuevo proveedor y ese proveedor lo único que tiene que hacer es darse de alta en la plataforma y ya forma parte de Malaga Pass. ¿Qué significa eso? Pues, nuevamente, con una aplicación móvil, es decir, una inversión de cero en este producto, ya podía formar parte de este circuito. Podía ofrecer sus servicios en Malaga Pass, podía cobrar a través de Malaga Pass, podía realizar la contabilidad de visitas en Malaga Pass y al final de mes se hacía el resumen de contabilidad, se hacían las liquidaciones y, lógicamente, hicimos también la operación de liquidaciones. Es decir, nosotros calculamos y hacíamos automáticamente todos los pagos de la administración a los proveedores. ¿Qué hicimos? Pues, realmente, aliviar, gracias a la tecnología, una carga de trabajo descomunal fruto de un trabajo y, entonces, permitíamos que la gente que se dedica al turismo de verdad se dedicase al turismo y no perdiese tiempo en tareas administrativas, en tareas de control. La experiencia de Malaga Pass, además, vino marcada por una experiencia previa por parte del ayuntamiento con otro proveedor que, bueno, dejó un cierto descontento entre los proveedores que ya estaban asociados al producto y nos tocó, además, no solamente implementar un producto nuevo sino remontar la desconfianza que había generado la experiencia anterior. Yo creo que ha sido satisfactorio porque llevamos seis años trabajando con ellos y siguen renovándonos y trabajando con nosotros contentos, así que entendemos que, lógicamente, están contentos con el resultado. Sí es verdad que nosotros no llevamos la explotación del producto, entonces, las decisiones comerciales ya no las tomamos nosotros, nosotros somos proveedores tecnológicos y nos dedicamos estrictamente a la tecnología, pero sí es verdad que participamos en la toma de decisiones al menos inicial para poder ofrecer esos contenidos. Para eso aprovechamos no solamente nuestra experiencia en tecnología sino nuestra experiencia personal no solamente nuestra humilde experiencia como viajeros sino nuestra experiencia internacional porque muchos de nosotros habíamos estudiado o trabajado fuera de España y bueno, al final todos nos encontramos con una serie de problemas habituales que ni siquiera tienen que ser fuera del país para encontrarnos una pequeña barrera cultural que nos diga bueno, es que yo llego a Málaga y a lo mejor hay gente que sabe lo que es un espeto o gente que no, de la misma forma que vas a Murcia y sabes lo que es un paparazote o no. Y no necesariamente tienes que ser de Múnich para decir es que no sé lo que es un paparazote, como puede ser perfectamente de Sevilla y no saberlo y sin embargo es una oferta gastronómica que existe que es importante que mueve dinero y que de alguna forma hay que mover y que hay que poder transmitir, ¿no? Una de las cosas más difíciles que siempre hemos encontrado es que traducir todo lo relacionado con la alimentación que es francamente difícil porque a ver cómo se traduce la palabra paparazote o la palabra gazpacho o la palabra espeto, ¿no? por decir cosas muy de aquí del sur que realmente tienen un impacto significativo en la economía, tienen un impacto más que significativo en el turismo y en los movimientos económicos que ellos conllevan y sin embargo parecen un poco descuidados en su trato en determinadas comunicaciones Nosotros hicimos una cosa muy tonta pero que fue tremendamente efectivo y además con una gran acogida por parte del público y es que la tradicional valoración que se hacía de cualquier visita pues he visitado el Museo Picasso y le quiero dar pues de 1 a 5 estrellas bueno, pues en lugar de hacer una validación por estrella hicimos una cosa muy tonta que es un espectrómetro es un espectrómetro de 1 a 5 sardinas parece una tontería pero estás metiendo directamente en la experiencia de uso del usuario un elemento cultural propio de la ciudad de Málaga y bueno, eso nos ayudó un poco a seguir trabajando con la línea tecnológica como digo nuestra experiencia y nuestra especialidad siempre ha sido el desarrollo de tecnología pero siempre orientado a darle un mayor y mejor servicio al usuario entonces siempre pensamos bueno, ¿qué problemas tienen cuando llegan aquí? El primero la conectividad vale, pues resolvemos que todos los contenidos se puedan consumir offline el segundo la ubicación resolvemos que además puedas usar el GPS sin necesidad de tener conexión a internet y te puedas mover por ese mapa y por ese mapa de puntos de interés y ese consumo sin necesidad de tener conexión a internet las siguientes cosas que hicimos fue vale una de las cosas que a mí personalmente me frustraba mucho cuando viajabas a un sitio coges un vuelo te pegas 3, 4, 5, 10, 12 horas de vuelo vuelve y alguien te pregunta ¿pero viste no sé qué? no y esa frustración ¿y por qué nadie esto me lo contó? bueno, pues hicimos una herramienta que permitía generar experiencias en función de tu tiempo de estancia la idea es que las personas que se dedican al turismo que son las verdaderamente expertas en ese sector tengan una herramienta muy sencilla muy fácil de manejar para decir mira, en una experiencia en tres días yo visitaría este elemento este elemento este elemento y simplemente pues con una interfaz web ellos rellenaban ese contenido y se publicaba de inmediato y al ser de inmediato permitía una cosa también muy simple que era el poder trabajar con los usuarios en escalas de tiempo pequeñas es decir es que puedo preparar pues oye en Málaga hay un evento que es la noche en blanco pues vamos a trabajar algo para la noche en blanco y no necesito tenerlo previsto con seis meses de antelación sino que puedo hacer algo una acción comercial puedo hacer una acción de mayor impacto simplemente unas horas antes preparándolo lo subo y como se sube automáticamente se replican los móviles pues esa ventaja si la tenía esta plataforma hicimos pues lógicamente una cosa que también entendíamos que era sencillo y que en aquel entonces era no sé nos parecía algo muy obvio y sin embargo no fuimos capaces de encontrarlo en ningún otro PAS del mundo el poder comprar y recibir al mismo tiempo el PAS desde el móvil o sea teníamos experiencias como la la de 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 la comprar el PAS online pero te la tenían que enviar a casa por correo postal en San Francisco nada menos que decía bueno pues esto es un poco como mínimo incoherente ¿no? o tenías que recogerlo allí en un horario comercial donde bueno pues no necesariamente te venía bien ir al sea el punto de recogida encontraba sitios donde podías en fin la pasarela de pago no estaba dentro de la aplicación tenías que salir fuera en fin eran experiencias de pago terriblemente incómodas y si hay algo que hay que eliminar claramente es la barrera de entrada del pago o sea esto es un negocio por tanto todo lo que queremos aquí siempre es que la experiencia de pago del usuario sea lo más rápida y lo menos lesiva posible ¿no? y en eso incidimos muchísimo que la experiencia de pago fuese directamente desde el móvil que no hubiese ningún problema que el cliente recibiese el producto directamente desde el móvil además en el caso de Málaga hicimos un soporte físico y nos encontramos con que había muchísima gente que ni quería ni reclamaba el soporte físico no se pasaba por la oficina a reclamarlo porque con el móvil era tremendamente sencillo entonces hicimos pues que fuese fácilmente exportable de un móvil a otro pensamos en la posibilidad de que la gente viajase en grupos y que varias personas tuviesen lo mismo en definitiva era resolver a través de tecnología pues una serie de problemas más o menos comunes ¿no? una vez tienes el móvil bueno ya es una cuestión de plantearte ¿vale? ¿qué información tengo y qué puedo hacer? y una cosa que nos parecía muy simple pero que tampoco hemos visto explotada en demasía es ¿en qué momento compras un Málaga PAS? y digo Málaga permitidme que insista pero lógicamente es por nuestro caso de uso pero es aplicable lógicamente a cualquier destino no lo compras por norma general el día que estás aquí lo compras porque tú compras un vuelo compras una estancia en un hotel tú sabes que vas a ir luego quiere decir que desde que tú adquieres el PAS hasta que tú llegas hay una serie de días es decir que lo que potenciamos era la adquisición en origen no en destino ese tiempo que tienes ahí tienes un canal de comunicación muy valioso con el usuario donde puedes ofrecerle una serie de servicios una serie de productos donde puedes decir oye mira ya que vas a venir en Málaga en esta época del año ¿no? ¿por qué necesariamente asumimos que el cliente sabe en qué época del año viene? el cliente puede no saber que viene en feria puede no saber que viene en carnaval puede no saber una cantidad de cosas bastante importantes insisto y no necesariamente tiene que ser un cliente extranjero es que el cliente nacional tiene una percepción bueno diferente de lo que sucede en determinadas zonas del país ¿no? y por poneros un ejemplo ilustrativo recientemente hemos fichado un ingeniero aquí en la empresa de Galicia y bueno pues estando aquí en Málaga siempre días me dice es que me he dado cuenta que no necesito la chaqueta todo el día aquí digo no poco que te descuides no vas a necesitar chaqueta en Andalucía en junio bueno ¿por qué? pues porque el chaval ha vivido en varios países en varios sitios pero nunca ha vivido en el sur de Andaluz en el sur de España ¿no? entonces lógicamente pues el tema de temperatura pues no necesariamente tienen que conocer esas circunstancias ¿no? y esa herramienta te permite comunicarte con el cliente de esa forma nosotros lo que hemos creado es un canal de comunicación flexible y que lógicamente el explotador comercial de esta herramienta sea el que decida que le quiere contar ¿para qué sirve la tecnología? la tecnología sirve para que te diga mira hay clientes que van a venir esta semana hay clientes que van a venir esta otra y tú puedas decir mira a todos los clientes que vayan a venir de tal fecha a tal fecha o en este grupo mándales esta notificación o mándales esta información y eso sirve por ejemplo para que tú le puedas mandar un mensaje al cliente que le diga mira vas a venir tal semana y como hemos visto la proyección del tiempo de los siete días que vas a estar aquí cinco va a hacer sol y dos va a llover por tanto te recomendamos que los días que llueva vayas a hacer tal visita tal visita tal visita y los días de sol te recomendamos que vayas a tal otro tal otro que está al exterior esa información es valiosa ayudas a gestionar al cliente y orientas su consumo y orientas su forma de trabajar entonces realmente pensamos que tiene mucho interés y ni siquiera es un despliegue tecnológico excesivamente importante no requiere tampoco algo muy complicado pero si requiere pensar muy bien en las necesidades del cliente entonces en base a eso lo que hicimos y lo que desarrollamos siempre fue pensar como un pequeño trozo de tecnología nos podía ayudar a mejorar esa experiencia en fin la experiencia en Malaga fue muy interesante luego hemos ido trabajando con otras aplicaciones porque nosotros nos dedicamos a desarrollar tecnología y no nos centramos estrictamente en un vertical pero hay un caso de uso que es terriblemente parecido salvando las distancias lógicamente con el patrón turístico pero que también nos ayudó mucho a entender el porqué la experiencia del cliente es tan importante nosotros presentamos una patente en la oficina de Estados Unidos y la europea también para un software que desarrollamos que permitía compartir internet de forma automática entre móviles nos concedieron dicha patente e hicimos una experiencia con un cliente nuestro que es Dunkin Donuts la marca Dunkin pues la aplicación nacional de Dunkin Donuts está desarrollada y mantenida por Digital Fruit seguimos trabajando con ellos a día de hoy y bueno pues esta aplicación tiene dentro una tecnología que nosotros tenemos patentada que permite una cosa muy simple que es el hecho de que los usuarios compartan internet entre ellos o que el móvil del cliente se conecte automáticamente a la wifi del local cuando la detecta en proximidad y esta cosa tan tonta que es una cosa pues bueno no es algo excesivamente loco ni extraño simplemente llevas el móvil en el bolsillo y cuando el móvil detecta que está cerca de un tanque se conecta a internet y mostramos un pequeño pop up pidiendo confirmación oye mira estás cerca de un dunking quieres conectarte a internet de forma automática si ya que aprovechamos ese mensaje le decimos ah por cierto la oferta del día o la oferta de la semana o la promoción que tenemos es tal ese detalle tan tonto permite una cosa le ofreces la commodity al cliente de forma activa y no pasiva es decir no esperas a que el cliente busque la wifi pregunte la contraseña hasta hace no mucho la web de Starbucks que bueno Starbucks digamos que tiene un cierto tamaño internacional decía quieres conectarte a internet en nuestra cafetería pídele la clave al camarero y nos parecía maravilloso nosotros hicimos una tecnología que lo que hacía es evítate la cola evita preguntar y te conectas a internet antes el hecho de ofrecerle al cliente la promoción del día antes de pedir influye en su decisión de compra por lo más general en este tipo de establecimientos tú llegas haces el pedido te sientas y cuando te sientas es cuando sacas el móvil te conectas es cuando realmente haces la parte de conexión de autenticación con internet que además nos parece un atraso y en ese momento recibes la promoción pero tú ya has comprado entonces no puede influir en tu decisión de compra mientras que la otra forma es una forma activa donde tú sí puedes influir en el momento de compra del cliente es una cosa muy tonta porque simplemente era cambiar el momento exige un pequeño esfuerzo tecnológico oiga desarrollen ustedes una tecnología que detecte la wifi y se conecte y lo haga de forma automática no haya que pedirle contraseña al cliente y tal porque ya lo saben y además permite una cosa estupenda desde el punto de vista de la seguridad nadie tiene tu contraseña por lo tanto nadie se conecta que no tenga tu aplicación y que no sea cliente cuando tú manejas un cuarto de millón de clientes como es el caso de Dunkin Donuts con un montón de establecimientos en toda España al final lo que estás gestionando son visitas de personas que a un establecimiento que pueden conocer o no salvando distancias tiene patrones parecidos a la parte de turismo es decir tienes que ofrecer una serie de commodities tienes que hacer un servicio una atracción sigues teniendo la barrera de entrada de la descarga de la aplicación y una cosa que está muy clara en el sector de las apps es que tienes que ofrecer algo a cambio todos tenemos los teléfonos muy saturados todos tenemos muchas apps que hacen muchas cosas todos tenemos al final un tiempo de atención exclusivo por tanto solamente descargas y utilizas una aplicación que de verdad de verdad te ofrece algo a cambio y ese algo aunque esté basado en tecnología siempre decimos que la tecnología tiene que ser algo transparente es decir no es la base yo no me descargo esto porque la tecnología es alucinante me descargo porque la tecnología me permite hacer lo que me gusta independientemente de la tecnología y si la tecnología ni me entero cuál es mejor mejor es o sea nadie se plantea cuál es la tecnología que hay detrás de WhatsApp yo sé que escribo un mensaje y llega y no me preocupa cómo lo hacen si alguien nos dijese que lo hacen con palomas mensajeras nos sorprenderíamos mucho pero nadie le preocuparía porque funciona y en ese sentido la tecnología que nosotros desarrollamos siempre va en esa dirección en base a eso bueno a Dunkin llegamos también porque habíamos hecho dos experiencias previas en 2015 y 2016 trabajando con McDonald's y Burger King y también hicimos una cosa muy tonta ahora ambas aplicaciones nacionales tienen un programa de fidelización pero cuando nosotros lo hicimos esos pilotos con gran franquiciado de ambas cadenas pues una aplicación que desarrollamos literalmente en dos semanas para McDonald's concretamente la tuvimos en producción con unos franquiciados que bueno con un volumen de facturación considerablemente alto y con una aplicación muy simple muy simple de finalización que ni siquiera daba un descuento en la primera visita sino daba una promesa de un descuento a partir de la segunda ocurrió que con un 15% de las operaciones en total de esos establecimientos a través de nuestra aplicación levantamos la facturación global un 7% que bueno en los números en los que se mueve esa facturación es una cantidad considerable con una aplicación muy simple en la que apenas se hizo inversión en marketing se hizo estrictamente una pequeña campaña a pie de local y bueno el ticket medio lo multiplicamos por 3 simplemente bueno aplicando algunas matemáticas al ticket medio que ellos tenían y conseguimos que la caída de margen habitual en las campañas se redujese a la mitad es decir no solo conseguimos elevar la facturación redujimos la caída de margen y el número de operaciones se mantuvo constante quiere decir que simplemente aplicando tecnología y un poquito de imaginación es fácil conseguir que el cliente vuelva ¿cuál fue el truco? pues el truco fue que cuando la mayor parte de aplicaciones de fidelización que había en el momento ofrecían producto nosotros ofrecíamos dinero es decir te devolvemos el 10% de lo que compres para tu próxima compra pero con condiciones el ticket medio tiene que ser igual o superior en este caso como el ticket medio estaba por debajo de los 7 dijimos que la operación tiene que tener un mínimo de 10 euros y dijimos bueno pues 10 euros en este caso el mayor era 7 el menor en este caso era 6 porque claro dependiendo de la ubicación pues se venden más hamburguesas se venden más helados y cafés entonces bueno en ese sentido lo que hicimos fue un poco estudiar el caso y sobre eso la conclusión a la que llegamos era que poniéndolo en 10 era una barrera suficientemente alta como para que la caída de margen mereciese la pena el ticket medio nuestras expectativas eran que se situasen en torno a los 11 euros y se sitúen 19 ¿qué ocurría? lo primero que pensamos fue vale si alguien va a hacer una operación de 7 y otra operación de 7 pues van a hacer una conjunta de 14 por eso miramos el número de operaciones pero el número de operaciones se mantuvo constante quiere decir que verdaderamente elevamos el número de operaciones utilizamos el mismo principio que utilizamos en Malaga Pass es decir fue una aplicación conectada en backend que podías modificar en tiempo real ¿en qué afectó eso? pues afectó una cosa muy tonta que por ejemplo la facturación de un local depende de factores ambientales como es el hecho de que haya cine o haya fútbol ese día los días de fútbol en aquel entonces hacían bajar la facturación de un establecimiento de comidas rápidas dependiendo del establecimiento lógicamente ¿qué ocurría? que eran días muy propicios para crear promociones agresivas pero esas promociones agresivas tenían que tener una temporalidad no podías dar una semana tenías que dar unas horas para eso necesitabas una herramienta que te permitiese dar unas horas no fue un desarrollo ni caro ni difícil ni largo simplemente estuvo muy bien pensado y fue un absoluto éxito bueno tanto fue así que lógicamente luego pues la idea se llevó a producción y nosotros conseguimos el contrato con Dunkin a nivel nacional donde hemos hecho algo muy 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 parecido ¿dónde estaba el secreto de ofrecer dinero y no producto? en que el cliente verdaderamente elegía el producto que le satisfacía no le regalas la hamburguesa o el batido o el refresco que tú quieres regalar sino el que el cliente de verdad demanda y ese sentido pues nos permitía extraer información muy valiosa acerca de los hábitos de los clientes cosa que insisto pues más adelante se ha seguido haciendo con mayor éxito pero en aquel entonces era algo inexplicable una pregunta que solemos hacer mucho a los clientes con los que trabajamos y porque bueno todo lo que tenga que ver con una interacción personal tiene sus ventajas lógicamente pero también sus inconvenientes ¿quién es tu mejor cliente? y en aquel caso preguntamos ¿quién es vuestro mejor cliente? y no lo sabían no lo sabían porque era un señor que se gastaba pues 350 euros todos los meses que es mucho dinero pero entraba por MacAuto y nadie lo conocía entonces ¿qué ocurre? pues nosotros gracias a la aplicación pudimos detectar quién era pudimos ver sus gustos y eso lógicamente siempre mejora la relación si tú tienes un cliente que factura mucho es un cliente el que tienes que cuidar ¿no? la automatización de estos procesos lo que permite es que el empresario se libere de determinadas obligaciones y se libere de esa presión de tener que estar pendiente de labores estrictamente administrativas para poder ponerse el foco en lo que tiene que hacer que es producto y negocio y en ese sentido pues nosotros somos firmes defensores de que la tecnología ayuda mucho a este tipo de cosas no centramos el tiro estrictamente o sea insisto la tecnología nos gusta que sea transparente no es algo importante a la hora de desarrollar pero sí es importante que la relación entre la persona y la tecnología sea lo más humana posible eso requiere normalmente de mucho trabajo por parte de los desarrolladores y de los ingenieros pero que para eso estamos lo importante es que las barreras de entrada sean muy pequeñas ¿no? entonces en ese sentido pues luego gracias a estas patentes que hemos ido desarrollando hemos ido desarrollando más tecnología desarrollamos una aplicación que permitía compartir internet entre móviles automáticamente que permitía conectarse a cualquier wifi de las que teníamos llegamos a tener pues algo más de un millón de redes wifi en todo el mundo había ciudades en las que realmente podías pasearte por el centro de wifi en wifi sin necesidad de conexión y claro ocurrió pues un poco el hecho de seguir desarrollando tecnología en ese sentido pues la monetización de esas conexiones nos hizo trabajar en pasarelas de pago la experiencia con banking la experiencia por supuesto con Malaga Pass el desarrollo nos llevó a darnos cuenta de que es verdad que en el mundo del pago existe toda una una variedad de servicios y de productos las barreras son siempre las mismas entonces intentamos desarrollar tecnología que permitiese facilitar ese pago que sea cada vez más fácil eliminar determinadas barreras que tienen los comerciantes determinar bueno conseguir un TPV dependiendo del negocio que tengas puede ser muy fácil o muy difícil los costes derivados de un TPV pueden ser bueno pequeños o grandes siempre dependiendo de la experiencia del tipo de negocio de las características de tu negocio del conseguir un TPV inalámbrico ahora es más sencillo pero en su momento era francamente complicado y en algunos momentos imposible entonces eso lo conozco bien porque en mi experiencia anterior yo trabajé en banca entonces la parte de pago digamos que la conozco desde dentro y eso fue lo que nos llevó a abrir paralelamente a Digital Fruit que sigue desarrollando y trabajando con los clientes que hemos contado y afortunadamente muchos más a abrir una fintech que abrimos el año pasado muy bien financiada debo decir hemos hecho dos procesos de financiación semilla y hemos levantado casi 5 millones de euros en algo menos de un año así que bueno estamos muy contentos en ese sentido una gran acogida por parte de inversores y por parte de clientes la hemos montado con sede en Reino Unido pero todo el centro de Inmate lo tenemos aquí en Málaga y bueno esa experiencia de desarrollo en temas de pasarelas de pago donde nosotros ofrecemos en Saurus pues ofrecemos somos un neobanco por tanto ofrecemos cuentas con el IVAN español y tarjetas Mastercard pero bueno seguíamos encontrando esos mismos problemas y una de las cosas que hemos desarrollado una nueva patente que sacamos también hace ya algo más de un año es una tecnología similar a la de Bizum en el sentido de que permite el pago directamente entre particulares pero Bizum le seguíamos viendo la barrera de que necesitas conocer el número de teléfono de la otra persona si la otra persona no es conocida bueno tengo que darle un dato personal como es mi número de teléfono que tampoco nos parecía algo excesivamente agradable según que caso y hemos desarrollado una tecnología que simplemente pues permite pagar de teléfono a teléfono es decir si tú vas tu móvil en la pantalla de pago de Saurus acercas el móvil al otro y no es me lo borra esto vale los acercas simplemente literalmente es el tiempo que tarda y se hace el pago es instantáneo funciona exactamente igual que el otro y como es un pago de cuenta a cuenta pues evitamos todo el tema de pasar por las pasarelas de tarjeta en el caso de particulares pues la experiencia es muy buena porque no necesitas conocer ningún dato tristemente estás al lado de la persona tocas el teléfono y punto y además la ventaja que tiene con respecto al pago con comerciantes es que no pasa por las pasarelas de tarjeta es una transferencia de cuenta a cuenta con lo cual el clearance de los fondos es inmediato y del 100% no hay reservas no hay telolíquido a final de mes no hay es inmediato cuento con el 100% de los fondos desde el minuto 1 y listo esto bueno está recién sacado del mercado entonces evidentemente pues estamos todavía en la gastación de clientes que afortunadamente pues ya se cuentan por varios miles pero lógicamente estamos en crecimiento en ese sentido pero todas estas tecnologías que hemos ido desarrollando pues son tecnologías que hemos creado y que hemos originado pensando siempre en esa experiencia de cliente donde al final hay una serie de problemas que son de difícil solución donde el hecho de que un cliente o una persona sea de otro país o tenga otro banco o tenga otra solución de pago ha dificultado muchas veces el hecho de poder comprar mal agapas de poder comprar ese tipo de soluciones son un problema el cambio de moneda el envío de remesas al extranjero o sea hay una serie de soluciones que son complejas donde ahora que lógicamente vemos las cifras de turismo pues hay mucha gente que puede ser de la Unión Europea y que no y en ese caso lo que procuramos es dar soluciones que funcionen de forma internacional que sean sencillas que sean flexibles como digo siempre hemos desarrollado tecnología pensando en que la tecnología no se vea pero el producto sea lo suficientemente cómodo para conseguir ese resultado y siempre hemos aprovechado pues la experiencia de cada proyecto que hemos desarrollado para decir bueno pues esta experiencia que hemos cogido en este sector la aplicamos en otro y bueno fruto de ello pues comenzamos a trabajar con inteligencia artificial a desarrollar pues una serie de algoritmos de control y eso ha creado por ejemplo una solución antifraude de la que también hemos sacado tres patentes nuevas y bueno estamos ahora aplicando en nuestra propia fintech siempre probamos la tecnología en nuestros propios productos antes de llevarla al mercado pero los resultados son francamente buenos entonces tenemos la ventaja de que como tenemos mucho desarrollo mucho producto propio y varios clientes con una trayectoria larga podemos probar tecnología con grandes volúmenes de usuarios y en ese sentido pues bueno software de reconocimiento facial software de reconocimiento de patrones que hemos estado haciendo como yo con ayuda de inteligencia artificial han sido de fácil aplicación para otros proyectos entonces podemos ofrecer soluciones pues de identificación de usuarios donde no hay que tocar nada cosa que durante esta etapa terrible del COVID pues ha sido de mucha ayuda hemos podido ofrecer soluciones pues para de control horario con reconocimiento facial y siempre pues tratando de integrar soluciones pero por ejemplo la solución de reconocimiento facial que hemos desarrollado para control horario se podía integrar con cualquier software que ya existiese en la actualidad en lugar de obligar al cliente a cambiar su software a cambiar su forma de trabajar que no entendíamos que no era lógico pues lo que hacíamos era decir yo te ofrezco un terminal que sí se puede conectar a tu sistema y sobre ese terminal lo único que tienes es mucha más comodidad que antes con ese objetivo ha sido con la que siempre hemos desarrollado como digo tocamos muchas disciplinas muchos verticales no estamos ni mucho menos especializados en turismo aunque sí tenemos experiencia con ello pero con esa flexibilidad nos permite pues que cada vez que Málaga Paz en este caso pues tiene que hacer una ampliación cuentan con nosotros porque somos capaces de adaptar el producto y de flexibilizarlo a cualquier caso cuando la terminal de cruceros de Málaga comenzó a explotar de una forma mucho más amplia que antes sus capacidades comerciales pues se hizo necesario hacer una adaptación para turoperadores de cruceros para esas experiencias de apenas unas horas de Llego a Málaga donde muchas veces verdad que el viajero llegaba a Málaga pero se iba a Granada o se iba a Sevilla o se iba a Ronda entonces en ese sentido pues ofrecer también ese producto que permitía flexibilizarlo en periodos de tiempo corto como digo al final todo esto se basa en una plataforma bastante flexible y que se puede adaptar por supuesto personalizar al gusto de cada cual entonces es un poco la especialidad de todo el trabajo que hemos hecho nuestra experiencia es que ese tipo de cosas funcionan bastante bien simplemente por dar un dato cuando metimos la parte de conexión en internet automática en Dunkin el número de descargas subió un 25% de forma natural o sea que decir que fue una funcionalidad muy bien acogida por parte del público en ese sentido se le da la facilidad al cliente tienes que darle la facilidad y luego ya puedes trabajar con él para tu producto para tu experiencia o el producto que tú realmente le ofrezcas a ese turista o a ese visitante pero que la tecnología te facilite esa labor que no te suponga más trabajo que no te ponga estar pendiente continuamente de una plataforma entendemos porque somos empresarios también lógicamente que lo que queremos es estar dedicados a nuestro negocio y no al manejo y a la complejidad que conlleva el uso de herramientas entendemos que las herramientas tienen que ser muy fáciles muy simples muy rápidas de utilizar y que realmente se pueda rescatar fácilmente todo ese resultado y que sea medible indudablemente entonces el hecho de poder integrar por ejemplo los pagos te permite completar todo el embudo de conversión es decir yo hago una inversión yo puedo ver el número de descargas que tengo el número de intervenciones que tengo el número de compras los pagos y decir vale pues mi embudo de conversión tiene una caída en tal parte y esto hay que mejorarlo esa parte indudablemente tiene una forma una medición completa y ya no es una estimación que es lo que es la palabra que todos los ingenieros odiamos o menos deberíamos odiar y bueno esta es un poco nuestra experiencia y nuestro set de productos si tenéis alguna pregunta alguna cosa que queráis saber al respecto pues te hemos estado escuchando embelezados igual que a Pau y por ahora no tenemos el público preguntas pero yo sí te quería hacer una en concreto en el Málaga Paz has comentado que las estructuras se adhieren todo tipo de sector turístico has hablado de turoperación has hablado de visitas has hablado también de restauración y has comentado una cosa que nos parecía además de todo el proceso de reserva y la podemos decir facilidad de que el guía el restaurante esté pensando en vender su producto y no en cómo es el proceso de comercialización la reserva el pago el bono etcétera también en ese proceso de adaptación o de conexión con el usuario desde el momento en el que hace la reserva hasta antes de que llegue al destino ese tiempo que tienes para seguir haciendo venta cruzada y demás ahí te quería preguntar ¿son los propios turoperadores o el restaurante o la empresa de actividades la que le está ofreciendo esa venta cruzada al usuario o es la propia organización de Málaga Paz la que le determina a los que han hecho las reservas estás aquí vas a estar este tiempo y recomendamos este tipo de visitas ¿cómo funciona? es decir no sé si me he sabido explicar es el sí, sí perfectamente a ver realmente tecnológicamente hablando podría hacerse a nivel de de partner o de agente no sería ningún problema y de hecho la plataforma lo permite no obstante lógicamente hay aquí siempre una decisión comercial en este caso como os he comentado la decisión la explotación comercial no la llevamos nosotros entonces la decisión que tomó la administración de Málaga Paz que tiene una parte bastante importante de la administración pública fue que ellos controlaban ese tipo de oferta al estar sujeto también a empleo de condiciones públicas pues lógicamente la flexibilidad es un poco menor desde el punto de vista comercial no obstante tecnológicamente es posible lo bueno que tiene la plataforma es que no supone ningún problema el hecho de que alguien se integre entonces si hay por ejemplo una sindicación de restaurantes que dicen oye es que nosotros queremos participar de esto es que es terriblemente sencillo en cuestión de unos minutos estarían todos dados de alta y todos podrían funcionar para poder hacer la redención o la cancelación de tickets en Málaga Paz solo tendrían que descargarse su aplicación con lo cual en ese sentido lo que pretendíamos era que fuese muy 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 fácil de hacer porque ponemos por ejemplo una cosa tan simple como que hay mucha gente que viene a España a ver partidos de fútbol bueno pues que se puede vender una entrada de un partido de fútbol a través de esta plataforma y de esa misma forma la cancelación la gestión de ticketing la gestión de pagos todo eso se puede permitir en esas acciones comerciales bueno en el caso de Costa del Sol hay un hay un volumen tan grande que realmente tienen que controlarlo pero es fácilmente o sea se podría segmentar fácilmente para decir bueno permitimos que enviéis notificaciones personales permitimos que enviéis correo a la plataforma todo eso si lo permite bueno o sea que es realmente una una decisión comercial y no técnica técnicamente no hay ninguna barrera para ello queríamos hacer tenemos unos cinco minutillos para hacer para haceros preguntas de manera general ¿no? y bueno y voy a aprovechar porque teníamos una pregunta del público que nos comentaba que bueno siempre hemos identificado que uno de los aspectos que tenemos es que el usuario se descargue la app pero ya nos ha contado Jesús en el caso de Pau no es así porque es un app web pero no hay ningún problema y en el caso de Jesús ya hemos visto que hay posibilidades a la hora de de evitar ese problema ¿no? y de que además funcionara sin disponibilidad de internet el usuario a través de la app siempre aportando ese valor añadido ¿no? y en esto habéis coincidido los dos creo que además de la flexibilidad de la herramienta o de las herramientas que tenéis y de la facilidad de uso para que el que está vendiendo no tenga que saber de programación ni de gestión sino que se dedique a lo suyo también la personalización de las herramientas ¿no? y la parte de la importancia de todo esto de que sea fácil de que sea flexible la pregunta ¿creéis que las apps van a estar siempre ¿no? o seguimos en esa línea a ver os he metido una pregunta se da la palabra Pau que Pau hable primero pues sí las apps van a estar aunque cada vez más la tecnología web tiene muchas funcionalidades que están aprendiendo del valor como comentaba Jesús ¿no? de la de la inmediatez la inmediatez que te aporta una app no es la inmediatez de la web pero cada vez más la web te permite hacer cosas que vienen del mundo de las apps ¿no? como el trabajo offline de hecho ya hay algunas tecnologías que te lo permiten hacer el tema de notificaciones push por ejemplo que es muy de tecnología mobile también se están empezando a introducir dentro de la tecnología web nosotros confiamos en los estándares y en que cada vez tendrán más potencia aunque siempre estará Apple y Google detrás de las de las apps que que aprietan para que todo pase dentro del móvil dentro de una app por lo tanto yo creo que van a convivir van a convivir Jesús ¿qué nos dices? Sí yo coincido coincido totalmente con lo que ha dicho Pau al final son herramientas muy similares con usos ligeramente diferenciados y hay cosas que tendrían siempre van a tener más sentido en soporte web y cosas que van a tener siempre más sentido en soporte app al final depende hay cosas muy importantes como es el momento de consumo del contenido no es lo mismo que tu contenido lo vaya a consumir alguien en la calle que tumbado en un sofá porque puede que incluso ni siquiera use el mismo dispositivo no es lo mismo consumir una notificación desde un smartwatch ver un mapa desde un móvil porque estoy en la calle que consumir un contenido en una tablet porque estoy tumbado en el sofá es diferente nadie vería Netflix en un reloj pero si es posible ver Netflix en un móvil porque por ejemplo voy en un tren y es lo que tengo o en un avión o lo veo en una tablet porque estoy cómodo pero estoy en un sitio en el que no tengo acceso a una pantalla mucho más grande entonces al final el tipo de dispositivo y la velocidad de conexión determinan el hecho de que se utilice también un soporte u otro que la inmediatez importa y lógicamente como ha dicho Paula las tecnologías que van evolucionando afortunadamente y cada vez permiten que la web haga cosas más parecidas a las apps también las apps lógicamente evolucionan y también permiten determinadas innovaciones que bueno pues cuesta más trabajo que no significa que no se pueda significa que cuesta más trabajo desarrollar en web pero si obviamente convivirán pues perdona que te corte para aportar un poquito más hay muchas apps que están hechas con tecnología web y no lo sabemos y no se sabe es decir es para que poder desarrollar una con código web y publicarlo en iOS en iPhone y en dispositivos Android entonces y por ahí por ejemplo está Facebook creando tecnología como React que te permite pues hacerlo de una vez y publicarlo en todos los dispositivos evidentemente hay tecnologías de hibridación que como he dicho permite compilar aplicaciones para ambos para ambos líderes que también tienen mucho que decir como he dicho antes en todo este tipo de decisiones juicios mediante porque ahora Apple también está metido en uno divertido a ese respecto entonces bueno indudablemente es que al final hay muchas cosas que marcan esas tendencias el hecho de que ahora por ejemplo un gigante como Huawei decida sacar su propia tienda cosa que ya ha intentado Samsung en su momento y que ya se han intentado otras veces ¿significa que no va a funcionar? pues igual sí no lo sabemos significa que nadie discutía el liderazgo de Nokia hace 10 años nadie pensaba hace 15 que Apple podía llegar a donde está hoy día es que eso eso cambia y como eso cambia también o sea predecir el futuro en tecnología es una oportunidad estupenda de equivocarse pues hemos consumido los minutos de este webinar yo quería hacer la última reflexión sobre todo lo que habéis comentado y las herramientas que habéis presentado hemos hablado de facilidad en el uso por parte del usuario del experto bueno de los que nos dedicamos al sector turístico esa flexibilidad esa sencillez esa sencillez en el uso de la herramienta que las apps tienen que tener siempre un valor añadido para que mantengamos esa fidelización todo lo que todo lo que nos ha comentado nos has comentado Jesús que habéis aplicado a la venta de ticket puede ser una puede reconvertirse para una fidelización importante de los turistas y disfrutantes en un destino ¿no? no venderíamos no sería el objetivo reducir el ticket sino aumentar la pernoctación por ejemplo pero digamos que toda la ingeniería que habéis hecho y la matemática que habéis hecho para eso se podría aplicar en esa parte de fidelización de los clientes en los destinos a través de las empresas y que estamos en el principio de todo esto ¿no? en donde se van incorporando has hablado tú de inteligencia artificial no hemos tocado el tema del blockchain que nos preguntaba uno de los asistentes ¿no? porque es una de las de las cuestiones que hay que abordar poco a poco ¿verdad? en el tema de pago todos hablamos del blockchain y esperamos que esto llegue comentábamos la aplicación de la inteligencia artificial y todo este tipo y yo resumiría que es que es necesario o sea ya no podemos seguir vendiéndonos de la misma manera que nos vendíamos tenemos que utilizar esta tipología de herramientas tenemos que hacerla accesible al usuario con el mayor número de sistemas de pago ¿no? y no nos podemos apear no es que nos tengamos que subir es que no nos podemos apear de este carro ¿verdad? como conclusión absolutamente con respecto al blockchain que le he visto la pregunta que me parece interesante nosotros comenzamos a trabajar con blockchain en el año 2017 y bueno llevamos años desarrollando ahora mismo en nuestra fintech pues bueno estamos sujetos lógicamente a la regulación que nos impone el regulador financiero de cada país pues no podemos tener producto blockchain lo hemos tenido somos profundos conocedores del tema y es un ejemplo de un mercado en el que en mi modesta opinión está casi todo por hacer es decir esto ya es una opinión muy personal pero yo creo que las criptomonedas han llegado para quedarse no sé si en la forma actual sospecho que no pero si es verdad que ahora mismo el acceso a ese mundo es terriblemente complicado incluso al personal que tenemos una cierta formación en este tipo de cosas no nos resulta fácil ni cómodo trabajar con ello por tanto es un ejemplo claro de una tecnología a la que le queda muchísimo recorrido para ser amigable fácil de entender y fácil de usar como ejemplo es un ejemplo ilustrativo de que en realidad entendemos a pensar que ya todo está hecho ni muchísimo menos en mi opinión en todo este tipo de interrelaciones entre personas máquinas pagos y demás hay mucho 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 trabajo por hacer todavía para que sea verdaderamente fácil de usar entonces estamos al principio afortunadamente muy bien pues muchísimas gracias Pau muchísimas gracias Jesús por este tiempo que habéis compartido con nosotros agradecer a todos los asistentes al webinar que han estado hasta el final con nosotros eso da a entender que hemos tocado tecnología muy interesante y ejemplos muy prácticos en el sector turístico así que muchísimas gracias a todos y esperamos veros en el siguiente webinar también relacionado con el tema de comercialización un saludo un saludo de comercialización